Hola Peña de Youtube, hoy Manuel el Malo en Super Midnight Combat Hoy jugamos como... Sí, el soporte Si antes decía que la mezcla de el soldado y el scout de Team Force 2 darían como resultado a Mega Betty El médico, si se casara con el ingeniero, saldría este, el soporte Sí, más de una vez me habrán escuchado decirle ingeniero, pero es que siempre se me escapa ¡Oh! Y ahí tenemos la primera muerte, bien rápida y enseguida Sí, no la asesina del equipo contrario ni la ha visto venir Bueno Manuel, ¿tú cómo juegas con este personaje? ¿Qué es lo que usas? ¿Cómo lo usas? Bueno, les diré y les comentaré, ¿vale? Les comento, este personaje lo uso yo de la siguiente manera ¿Cómo lo uso? ¿Qué subo primero? Primero subo la torreta Después subo la velocidad, ¿vale? De curar o de chupar vida de lo que es la pistola curativa Después subo lo que es el ataque de misiles Es decir, el misil ese que cae al suelo desde el aire ¿Vale? Que deja una señal unos segundos Yo también le digo la MOAB, el ataque con misiles Depende, a veces se me escapa, pero vamos, el ataque con misiles Y después, si no hay esas opciones para seleccionar Selecciono la de el daño de las armas Para que la torreta haga más daño Siempre suelo usar lo que es la pistola curativa, ¿vale? Y chupo la vida de los enemigos que se encuentran cerca de su alcance ¿Cuándo uso la escopeta? La escopeta solamente la uso, ¿vale? Para agarrar y usar la grapa que tiene O cuando quiero hacer mucho daño En, vale, muy poca distancia En corta distancia Para eso está la escopeta Pero casi siempre es para coger al enemigo Y tenerle unos segundos inmovilizados Que lo pillen nuestro compañero Y así le hagan más daño Básicamente, ¿vale? Es más por las grapas que por otra cosa Sigo, que tiene que ser un buen soporte Es lo siguiente El soporte tiene, ¿vale? A que hacer estas prioridades Curar a sus compañeros Si están curados Simplemente cojan y Denle más curación Denle curación a los que le necesiten Si hay, por ejemplo Todos los compañeros están curados Y están cerca de ustedes Simplemente sigan curándolos Para que ganen escudo Primero los compañeros Después las torretas como esta, ¿vale? Las torretas del equipo Y por último su torreta Es que, claro, dirás Ah, sí, claro, Manuel Ahora coge y me destruyen la torreta Por tu culpa Digo, no, señores Por lo menos esta torreta Vuelve a salir Si a un compañero Le podemos salvar la vida Pues hagámoslo Y si también Podemos coger Y salvar la torreta nuestra Las del equipo Y alargarle la vida más Para que duren más Pues mejor para el equipo Bueno Aquí vamos a hablar un poquillo De gameplay, ¿vale? Mientras me estaba explicando Sí, han pasado muchos sucesos Y demás Bueno Aquí Vemos, ¿vale? Que cura a los miembros del equipo Importante Curar las torretas del equipo también Y bueno Sigue la partida Lo Lo de nosotros va a ser, ¿vale? Una constante No vamos Nosotros no valemos para el ataque Nosotros valemos para la defensa Aquí están, ¿vale? También es importante Recuperar a los robots ¿Vale? Sobre todo cuando se tenga el jackpot No, miren esa asistencia Sí Yo he estado curando a la torreta La torreta la ha disparado La megabete Y la ha matado Y yo me he quedado, ¿vale? Con una asistencia ¿Vale? Bueno, el jackpot está por ahí Y yo no puedo, ¿vale? Ir a por él Porque no puedo despegarme Cojo yo simplemente Tengo que ir con paciencia Y mirando siempre para atrás Y recordando, ¿vale? Que yo no soy una clase de ataque Esto es importante ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Que me pillan! ¡Que me pillan! ¡Toma! ¡Va! Esto uso la escopeta ¡Vaya! Tenía fumito recargado Y me ha matado El tanque del equipo Sí, la asesina Ha usado el fumito Para contraatacarme Y el tanque Me ha terminado de matar Manuel, ¿te la han jugado bien? Sí, señores Me la han jugado bien Muy bien por el equipo contrario Aquí todo el mundo, ¿vale? Tiene sus quehaceres Yo, subsiono vida Tiro el ataque con misiles No veas Aquí me tienen ¡Ah! Aquí está el porqué Uso la escopeta Sí, les ha quedado claro Sí Es más por la grapa Más que por el daño Ya que por el daño Yo lo que hago Es simplemente coger Y usar la pistola médica Aquí vemos, ¿vale? Estoy vigilando Haciendo perrito guardián En el aniquilador Cuando alguien venga Para usarlo Yo estaré preparado Lo dicho Tiro mi ataque Asistencia Un enemigo fuera No veas No veas, señores En un mismo ataque Mientras tanto La torreta Ahí La tenía que haber Asomado un poquillo Más al borde Vale Nuestra amiga La asesina Sigue, sigue Vale Lo ha usado El tank Vale Ha habido una asistencia No sé No sé de quién Y cómo la he hecho Pero bueno Recojo mi torreta Y me voy Importante, ¿vale? Señores También saber Usar el manejo De la torreta Porque no vamos a tener La torreta siempre Ahí en un mismo punto Si no vienen los enemigos A atacarla Por si En algún momento Nos hace falta Y miren Esta asesina Uy, uy Cómo se la ha jugado Y me la he jugado Yo también Me he tirado el ataque De misiles O la MOAB Como yo le digo También Me la he tirado Literalmente Casi en lo harto Para quitarme A esta también En medio Ahí está el soporte Del equipo contrario Vale No vean Miren señores Qué jugada Jugadón Increíble Sí Le he tirado El ataque de misiles En lo harto Y mientras El ataque de misiles Estaba por llegar Le he hecho la grapa Así Sí que no escapa Seguro Torreta de nivel 4 Me encanta La torreta de nivel 4 Más daño Más velocidad De disparo Y aparte Te cura A ti Y a tus compañeros También Vamos Más y mejor Imposible Y otra vez La MOAB Nada No la he dado a nadie La torreta Vale Cura Mientras mis compañeros El tanque enemigo Que no veas No las está jugando Yo también Me la he jugado demasiado Otra vez Me ha pasado Igual que antes Y sí He vuelto a viciarla Por Culpa del fruto El fruto Es muy importante He destruido la torreta Vale Venga Betty Que te he visto Que has sido tú Asistencia ¿Han visto? Mientras Mi compañera Le estaba haciendo la grapa Yo simplemente Le he estado Chupando la vida Y así Ayuda a mi compañera Eh Ustedes dos ¿Qué están haciendo ahí? Si alguien se da cuenta Y me ayuda Porque Estoy quedando aquí Solo contra Y curando Solo contra dos Y curando La dos torretas Y a mis compañeros Parece que les da igual Nada Que no ayudan Estupendo Torreta derribada Y ahora van a por mi torreta Ahí tenéis otra vez La MOAB Vale Daños Asistencia Esta asesina Escapará Escapará Uff Se ha escapado Aquí tenemos al siguiente Mira Al otro ingeniero Del otro equipo Mira Él da vida Y yo la quito Otra vez Sí Aquí tienen Otra vez El por qué usamos Las escopetas Toma Disparos en los Mibitis Sí A eso se le llama Vale señores Dar Dar Recuerdo De nuestras partes Uff Ya está ahí El Bullseye Yo voy a hacer Lo mismo que antes Hace Perrito guardián Ahí una torreta enemiga De misiles instalada Mucho cuidado Con estas torretas Bueno Y con todas en general Pero con estas en especial El enemigo suelta Los robots chiquitillos Los robots avispas Como yo les digo Vale Cojo Curo Y la asesina Del equipo contrario Ha pasado al lado Nuestra ¿Por qué no me ha atacado? Simplemente Porque estaba mi torreta Y la otra torreta También No creo que se la hubiese Jugado bien jugada Bueno Seguimos El tanque enemigo Está haciendo de las suyas Yo curo mi torreta Curo la de La nuestra también La del equipo Me tiran la bomba Publicitaria Y me ha dado Bien dado Vaya que voy a palmarla Como no me ayuden Los compañeros Por favor A favor de retenerlos Miren 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 La torreta de misiles O la mía Se hubiese dado cuenta Enseguida Pero nada Yo he estado espabilado Ojalá lo hubiera cogido Con la escopeta Y entonces ya Hubiese sido La gracia Y el toque final Vamos El equipo contrario Va palmando Todo el mundo Yo consiguiendo dinero Como loco Vale Tengo el Ataque magnético Bueno El Atracción de dinero Y el estudio de mercado Si La otra cualidad No me acuerdo Cual es Esa del Interrogante Pero bueno Llevemos La asesina Del equipo contrario Tiro la Moab Estupendo Le da Pero vamos Pasa Porque tampoco Le ha dado Para tanto El aniquilador Está preparado Si no Ahora Está preparado Ya puedo empezar A espabilar Ya estarán Los enemigos Por ahí Viéndoselas Para intentar Colar el aniquilador Si Si Corre Que no Has visto Un Fulminado Moab En lo Arto Y bueno Aquí sigo Sigo esperando A que alguien Pulse el botón Se quede totalmente Defenso Y le tiro Literalmente De la Moab De la Moab En lo Arto Aquí ven Vale Vaya Quería hacerme Una asistencia Pero han quitado El enemigo Rápido De pantalla Seguimos Y como seguimos He tirado El ataque Otra vez Con misiles No había Nadie Bueno Hubiese sido Una gracia Increíble Tirarlo No mirar Y que algún Enemigo Cayese El asalto Lo está haciendo Bien Ha dejado La bomba Literalmente Ahí Asalto Usa Bien De nuevo El aniquilador Hecho para nosotros Y seguimos Ya mismo Tengo para mi Combinación Favorita Si Aparte Quería decirle La combat Gale Y lo que es El soporte Vale Como yo le digo El ingeniero También Con cariño Son de las clases Que más dinero Gana Y más rápido Como Con las asistencias Y curando Si se fijan bien Todo el rato Que he estado curando Gano dinero Rápidamente De uno en uno Aquí el tanque Viene Y vale Me ha destruido La torreta En un segundo Y mi amigo El asalto Ha pasado De mi Y de ayudarme Casi Cuidado con la torreta De misiles No veas Cualquiera se descuida Seguimos Bueno Vuelvo a curar Mi torreta Aquí viene la asesina No, no Que te he visto Toma Le ha dado el ataque Con misiles Pero como si nada Ha escapado Por poco Seguimos Seguimos Atención A la Megabety Ahora mismo Vale Moab En directo Se acabó Los dolores De cabeza ¿Cómo que se acabaron? Claro Sin cabeza No hay dolor De cabeza Que jugadón Señores Y bueno Aquí sigo Ah ya no me ha subido La torreta No ve la torreta Como se da cuenta De uno Rápidamente Como me descuide más Me va a acabar matando Si Esas torretas Son peligrosas La de los misiles Y una de las que más Vale Daño hace Pero también Tiene la cualidad De que son Mucho más costosas Aquí todo está equilibrado Señores No hay Nada que sea injusto O pechetado O algún personaje Vale Con Digamos más ventaja Que otros Muerte de robots Multitudinaria Me vuelvo a asomar Nada Que curado De nuevo Sigo curando Todo el rato Mi torreta Y ahora pasa algo Que no me lo explico Vale Si Ha cogido la torreta Me ha visto Dos segundos Un segundo Pum Impacto directo Pum Otro segundo Impacto directo Y muerto Y a quien le ha dado la asistencia A la asesina No sé por qué No sé por qué Pero así se lo ha dado Bueno Llega el momento De mi combinación favorita Si Ahí va un jackpot Pues yo compro otro Ahí tenemos Jackpot Más Los robots vampiros Y el otro gordito Que no sé cómo se llama Siempre Se me olvidan Ahora sí Ya podéis decir Que ya esto está a punto De acabar Los enemigos Están ya Todos flipando Vale El vampiro Los robots vampiros ¿Qué van a hacer? Simplemente Vale Dejar a los rivales Sin sus cualidades En cuanto los pillen Y el jackpot Va y los remata Así que solo te quedan Dos opciones Disparar desde lejos O huir Aquí vemos Como el jackpot Sigue Vaya Hay una torreta ahí No venga hombre No Vaya Tengo a dos Y en diferentes puestos Que casualidad Me lo he comprado Me parece Para nada Sigo aquí Mi torreta Ya Vale Escudos han caído Ya está allí Debe estar el jackpot De nuestro compañero Sigo Sigo Voy a curar A mi torreta 75% 50% 25% Y ya está Esto ya está ganado Mis compañeros Están dando buena cuenta De la bola del dinero Y lo dicho Se ha acabado Bueno Esto de jugar Con el soporte Es algo Es una gozada Es fácil Vale Y entretenido Aquí se nos ve Vale Chuleándonos Y felicitándonos ¿Cómo se ha acabado La partida Manuel Al final Pues se lo diré La partida ha acabado He matado Seis veces Me han matado Tres veces Y he hecho Ocho asistencias Bueno Muchas gracias Por haberme visto Y un abrazo A todos